Un texto de carácter integral con el que la legislación española, una de las más avanzadas en materia de igualdad y también en materia de orientación sexual, puede seguir avanzando a partir de un marco general estable, para garantizar la igualdad de trato y combatir la discriminación sin recurrir al intervencionismo absoluto en todas las esferas de la vida, sin la creación de categorías que atenten contra la intimidad de las personas, sin vulnerar derechos como la libertad de expresión que tanto nos ha costado conseguir y que, en cambio, tenemos que seguir consolidando. Para responder a la existencia de desigualdad, señorías, no puede recurrirse a nuevas formas de discriminación más intensas. El texto que defendemos hoy es un texto de garantías en el que se recogen derechos con intención transversal, desarrollando la aplicación del principio de no discriminación en las políticas públicas.